¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿Hola? Yo te puedo ayudar. ¡Apártate! ¡No debes estar aquí! Escucha, sé que duele, pero… ¡Mabuchul! ¡Apártate! 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 ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito aquí? Soy una… investigadora. Lara Croft. Van a volver. Buscaremos refugio. ¡Que venga! No solo eres mi hijo, eres mi heredero. No debes correr riesgos innecesarios. Si no hubieras estado ahí, ¿ella nos habría visto? ¡Qué bueno que estás bien! Si no eres de la secta, ¿cómo hallaste este paraje? A partir de un mapa que había en un templo. Esperaba unas ruinas, no a ustedes ni… nada de esto. La secta, ¿por qué atacó a tu hijo? Reconozco su insignia. Se hacen llamar la Trinidad. Quiero detenerlos. Supuestamente, ¿qué hacen? Buscan un artefacto. Una especie de cofre. Es sobre una diosa lunar. ¿Para qué la quieres? ¿Para hurtarla? ¿Venderla? No. No quiero que la Trinidad, la secta, logre obtenerla. Ellos son peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? Mataron a mi padre. Hay algo que quiero que veas. ¿Reconoces qué es? Eso es Paititi. Ya estás aquí. Paititi, la ciudad oculta. ¿Pero qué es este ojo? Es un paraje de muerte y sacrificio. ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí. Los que han entrado jamás regresaron. Debo intentarlo. ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí. Que pase. Jonah. ¿Estás bien? ¿Conoces al hombre? Es mi mejor amigo. ¿Y Abby? Está bien. ¿Quién más te está buscando? Nadie más. Buscamos lo mismo al parecer. Te llevaré a la serpiente del ojo plateado. Pero tu amigo se queda. No llegarás muy lejos si mientes. Y él no estará cómodo. No tienen que hacerlo. Está bien. Me quedo. Edsley. Trae ropa para ella. Uchu. Acompáñalo. Volveré en cuanto pueda. Claro. Un bonito lugar. No hables. Esto es increíble. No… No sé cómo te llamas. Disculpe. No sé cómo te llamas. Por ser la líder de los reventes tengo que tener cuidado. Soy la reina legítima, un huracán. Edsby, todavía me debes un informe de exploración. Sí, madre. Esta mañana vi una cosa. Echa un vistazo si quieres. Búscala en el mercado. Como puedes ver, en Paititi los secretos dejan de serlo enseguida. Si intentara desviarse del plan, te terminarás enterando. Lo sé. Vino a ayudarme a encontrar algo que perdí. No tienes que preocuparte por eso. A mi edad, papá también era explorador. No era cazador. A veces. Pero también era muy amable. Cazificó. ¿Qué tal, Kuali? Más estés. Teletillán, tenetín huilá. La secta está aumentando la vigilancia. ¿Estás bien? ¿Un muerto tomó tus dados? ¿Estás seguro de que no los perdiste? Lo siento. Tienes razón. ¿Sabes qué? Prestaré mucha atención. Y si veo a Pisco el difunto, le pediré que te devuelva los dados. ¿Hach-hach? ¿Kauke-sa-holtikén? No sería la primera vez que los muertos parecen hablarme. Hermoso. ¡Kauke-sa-holtikén! ¡Hach-hachán! ¡Hach-hachán! ¿Qué es esto? Sectarios, esperando que aparezca su deida. Al llegar las catástrofes, el dios Kukulcán debe sacrificarse para alimentar al sol. Si no, el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. El líder de la secta quiere mi puesto para intentar volverse un dios. Espera poder renovar el mundo como un paraíso creado por él. Renovar el mundo. ¿Qué? Ya antes oí esas palabras. ¡Ahí está! Lo conozco. Es el Dr. Domínguez. ¡Admiren! ¡El instrumento de nuestra unidad y salvación! Pronto, nuestros sueños de paz y seguridad al fin se harán realidad. Ellos ya lo llaman Kukulcán, pero su nombre real es Amaru. Aquí fue donde nació, pero lo criaron con mentiras unos forasteros. El pueblo cree en él. Pero tú no. Mi esposo, Zahiri, era su hermano. Tenían diferencias sobre el futuro de Paititi. Cuando Zahiri falleció, Amaru se volvió devoto a la secta. Todos vieron la tormenta y les preocupa que venga algo peor. Les aseguro que Paititi va a perdurar y crecer por siempre. Lo conozco bien. Si Amaru triunfa, los que no estemos con él no veremos ese paraíso. Acabará con los rebeldes. No si no encuentran el cofre. Sí. La mejor opción es hallarlo antes. Tal vez Amaru aún sea capaz de hallar amor y sensatez. ¡Muerte a los intrusos! ¡Se hará venganza! ¡Hakan! ¡Suficiente! Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance. La justicia debe llegar a su tiempo. No hagas que peligre la rebelión por un tonto impulso. ¡Etsli! ¡Adelántate! Nos vemos al borde de la montaña. Ok. Último aviso. Vete. Ve con Netsli. Ese traje no te ocultará de esos guardias. Obtendré el cofre. Lo prometo. Se te advirtió que mantuvieras la paz. Solo fui a dar un paseo corto con mi hijo. Amaru se está impacientando. No volverá a ocurrir. Yona, ¿puedes responder? Sí. Ucho y yo acabamos. Todo va bien. Domínguez está aquí. Es el líder de la secta de Kukulcán. Los rebeldes de Unurat... ...los combaten. ¿Qué? Lleva años aquí. La Trinidad controla a Paititi. Vaya. Iré al ojo de la serpiente. Debemos conseguir el cofre antes de que ocurra otro cataclismo. No logro descifrar el dialecto. ¡Paititi! 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 ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas entre los guardias y Hakán. ¿Cómo es? ¿Fuera de Paititi? Hay muchas cosas. El mundo es muy grande. ¿Más grande que Paititi? Es más grande que cien Paititis. ¿Qué? ¿Usted puede llevarme? No creo que a tu madre le guste mucho esa idea. Lo que busca está ahí dentro. ¿Cómo sabré que encontré la sala correcta? Por el olor a muerte. Si sobrevive, encontraré el camino de regreso por el antiguo sistema de riego. La veré allá. Y cuidado, la secta suele patrullar por ahí. ¿Qué? Hmm. Muy bien. Muy bien. No creo que nada me hubiera podido preparar para Paititi. Su gente, su historia, todo por lo que pasaron y en quienes se convirtieron. Cuando Amaru Domínguez dijo eso, Kukulcán solo quiere la seguridad de Paititi. Pero sé hasta dónde puede llegar para su crueldad y destrucción. Debo detenerlo. Por ahí. Por ahí. Debe ser el lugar que mencionó Exley. ¡Suscríbete! 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 Bien, tómalo con calma. Puedes hacerlo. Sacrificios virtuales. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedo. Puedes hacerlo. Genial. Creo que no tengo elección. ¡Puedes hacerlo! ¿Es uno de los rebeldes? ¿Una serpiente con un ojo de plata? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Por ahí! El olor es cada vez más fuerte. ¡Lara! ¿Cómo vas? ¡Yona! Hay otra serpiente con un ojo de plata. Creo que me estoy acercando. Hablo de tatuajes con Uchu. ¿Tatuajes? Sí. ¿No viste el de un oratu? Tiene una garza y un eclipse que se está relacionado con el conga de plata. No lo creo. Parece que esta es la única manera. Debo quemar la barrera. Llenos de aceite y sangre. ¡Eso! ¡Eso! Barrera superada. Debo seguir adelante. Es una cámara de extracción de sangre. ¡Eso! 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 Necesitaron cientos de sacrificios para obtener sangre suficiente para llenar los canales! ¡Diablos! ¡Corre hacia el sitio incorrecto! No sé! No he dejo. No he dejeros. ¡Hebios! ¡Suscríbete! 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 Debe haber alguna forma de girar la otra rueda Debe haber alguna forma de girar la 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 rueda Ahora a buscar el cofre de plata Una serpiente Debe haber alguna forma de girar la rueda Debe ser lo que busca la Trinidad Debe haber alguna forma de girar la rueda 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 Oye, Lara Si es posible regresa Uchu quiere pedirte algo Creo que es un obor Bien Regresaré Tan pronto Como pueda ¿Tributo a quién? ¿Tributo a quién? ¿Tributo a quién? Sí, entiendo. Sí, entiendo. Unuratu. Hetzli fue capturado. Lo sé. Lo encerraron en las barracas. Ideamos un plan para sacarlo. Traté de alcanzarlo. Perdón. Es un guerrero. ¿Qué es eso? Es una llave. Parece... Parece que viene del templo de la montaña. Está junto al lugar donde lo tienen. El cofre de Ischel tiene conexión con las barracas. Por eso la secta ocupó el templo. Está bien vigilado. Hay que entrar ahí, sigilosamente, en silencio. ¿Hay entrada por atrás? Solía haber una por la mina de sal, pero se deterioró. Es traicionera. Tal vez pueda entrar por ahí. Tal vez. Sobreviviste a la fosa del sacrificio. No he vuelto a pisar el lugar desde que era niña. Pero si no falla mi memoria, las barracas están en una fortaleza interior. Si consigo acceder por atrás, abriré un camino y los dejaré entrar. Liberaremos a Edsley y hallaremos el cofre. Yo iré por mi hijo. Tú consigue el cofre. Yo iré por mi hijo. Yona, creo que estoy cerca de la mina. Uchu dice que está al borde de la montaña. Envió a un rebelde a abrirla. Gracias. Aquí está. Debo tener cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Este parece ser el lugar correcto! ¡Allí está la puerta que debo abrir! ¡Trick应otas rebatas perteneCE! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Podrías sujetar el blanco para mí, hermano? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora tengo que abrir esa puerta! ¡El mecanismo podría estar en lo alto de la pared! ¡Suscríbete! 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 ¡Tampara! ¡No dice lo que�ervas! ¡Okay! ¡Suscríbete! 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 ¡Juntón ixókol! ¡Kalancvil! ¡Madre! ¡Muchu! ¡Llévatelo de aquí! ¡Muchu! ¿Qué tal, Itzli? Bien, lo rescataron. Pero Unuratu fue capturada. ¡Ay, no! ¿Estás bien? Sí. Voy a buscar la caja. No sé cuánto tiempo me tomará. Haz lo que tengas que hacer. Gracias. ¡El ojo de la serpiente! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ah! Esta es la única manera. No, no, no. Parece que ahí abajo hay un templo. ¿Quién haría eso? No es maya ni inca. ¿Quién haría eso? No, no, no. ¿Quién haría eso? Allá arriba. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. Solo es un ruido. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! Deben ser los soldados de la Trinidad que desaparecieron Espero que Unurato esté bien ¿Qué hará Domínguez con ella? Espero que mientras siga necesitando el cofre, le perdone la vida ¡Suscríbete!